Tiritas pa' este corazón partió Tiritas pa' este corazón partió Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Que se yo Que bonito Pero Y aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Que corazón que no ve Es corazón que no siento Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sía que el dolor por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Que sentimiento Dios mío Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar mis emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me tapará este río? ¿Quién me llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas Dime, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Madre mía Pero espera, espera, espera Ahora, ahora, ahora Tiritas pa' este corazón partió Tiritas pa' este corazón partió Tiritas pa' este corazón partió Me vas a permitir con permiso tuyo que el autor de la canción sea el primero en hablar Primero agradecerte porque siempre que cantan una canción de uno Lo primero que tiene que hacer es dar las gracias Porque es un homenaje muy bonito que alguien ponga en su boca algo que sale de tu corazón Pero además decirte que me ha impactado mucho Me ha sorprendido enormemente la versión O sea has cogido la canción y has jugado con ella como si de un juguete de infancia se tratara Y la verdad te ha quedado un cuarto de juego muy bonito Me ha encantado Muchas gracias Significa mucho y es un honor Qué maravilla Estudia astrofísica ella Ella estudia astrofísica Yo lo único que siento es por la astrofísica porque se va a perder un gran talento Pero tú no Tú naciste allí O sea tú lo hablas de maternal Tú eres una estrella La verdad que eres astronomía en libertad Eres como de esas noches claras Que hemos tenido muchas por suerte Dentro de todo el lío En que puedes ver algo que solo ves Solo ves fugazmente Ojalá que eso no sea así Y pueda verte donde vayas Allí estaré Con tu piano Por lo menos tendrás un compañero delante Viéndote pasar Así que gracias por eso Gracias Laura Después de las cosas Que le dicen a Paula a tus compañeros Supongo que estarás Sí, estoy como muy Que me la creo mucho Bueno, es que te lo tienes que creer Porque vaya talentazo Y quiero que se la crea ella Porque he luchado muchísimo Desde el principio Para que ella fuera mía Yo creo que tú tienes Una autenticidad En tu manera de tocar el piano Y cantar Y sobre todo de versionar canciones Estoy súper, súper contenta Que te he conocido Y que pues Igualmente Vamos, vamos a usar un pez Qué bien, qué bonito Antonio No se quiere quedar con las ganas De decirte algo No, no me quiero quedar con las ganas Vamos, es difícil Poder apuntar nada más Que han dicho mis compañeros Pero yo creo que hay tanto Por descubrir en tu mundo Y en tu música Que sería, bueno Vamos a estar todos muy pendientes Para seguirlo Muchísimas gracias Muchas gracias Laurita Paula, contenta Voy a descansar un ratito Que en nada te veo de nuevo Sobre el escenario Grande Grande ¡Gracias!